Muy buenas tardes, aquí estoy yo de nuevo, su maestra Nuria, y el día de hoy les voy a explicar cómo hacer esta carita de Jack Skellington de la película El extraño mundo de Jack. Estas son las cosas que vamos a necesitar para la cabecita de Jack, la nariz, los ojos y la boca. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra bolita de plastilina con mucho cuidado, a limpiar un poquito las manos. Vamos a comenzar a aplastarlo utilizando esta área de la mano y voy a empezar a aplastarlo de poquito en poquito. No lo hago en un solo movimiento porque corremos el riesgo de que la plastilina se pegue al piso, en este caso al escritorio y a la hora de que queramos levantarla se deforme. Entonces, aquí voy a ir aplastando el círculo de plastilina hasta que quede al tamaño que yo necesito. ¿Ok? Estas pequeñas grietas que se le formaron, pues las voy a borrar. Muy bien. Ahora, lo que sigue a continuación va a hacerle los ojos. Entonces voy a empezar. Voy a colocarlo aquí. Listo. Voy a hacerle con esta herramienta voy a hacerle los ojos. Ahora, observemos por favor que Jack Skellington tiene los ojos muy arriba. Entonces, aquí arribita le voy a hacer dos elipses. Así. Vamos espero que se note. Y ahora, voy a tener estas dos bolitas negras y voy a rodarlas un poco para que se hagan elípticas de igual modo. Y las voy a colocar aquí, aquí en el centro de cada cuenca. Presiono un poco para que no se muevan. Ahí está. Y ahora, las voy a aplastar un poquito para que se queden en el fondo de la cuenca. Y demos una sensación de profundidad. No es necesario, si no tienes esta herramienta o algo parecido, que a fuerza le hagas una profundidad. Puedes pegarlos directamente. Esto nada más es como un plus que le podemos agregar a la figura. Ahora, cada una de las bolitas de la nariz la gira con el dedo a 45 grados para formar gotitas, como las pueden ver aquí. Y cada una de estas gotitas las voy a pegar aquí como si fueran la nariz. Hacia abajo, la parte más ancha. Y me voy a ayudar con las herramientas para acomodarlas. Ok. Puedo presionar un poquito para que ya no se mueva. Ahora voy a hacer lo que es la boca. Con la boca aquí tengo unas tiritas extremadamente delgadas y voy a colocar una de las tiritas en la parte baja. Dentro de la cara, pero en la parte baja. Ahí está. Lo presiono un poco para que ya no se mueva. Y ahora con ayuda de esta herramienta para cortar, o si no la tienes puedes utilizar una tarjeta o una reglita. Voy a comenzar a colocarle tiritas para que parezca que está cosido. Obviamente las tiritas pueden ir en desorden. Unas para un lado, otras para otro lado. Ya depende de tu habilidad o del gusto de la herramienta, de la manera como puedas apoyarte con tus propias manos, herramientas o tus propias herramientas que tengas en casa. Ok. Bueno. Entonces aquí tengo ya formadito una carita de Jack Skellington. Y bueno, pues es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Soy Nuria Chapa para el Club de la Escuela de la Unidad Secac. Hasta luego.